A partir de hoy viernes a las cero horas queremos recomendar más aún a la ciudadanía y sobre todo a los comercios que no pueden salir y realizar algunas actividades de aglomeración y peor aún con expendio de bebidas alcohólicas. Nosotros en esa situación estaremos pendientes, estaremos velando todo el tiempo en conjunto con la policía, hemos dividido la ciudad en cuadrante con una programación 24-7 y lo que no pueden hacer es realizar aglomeraciones, manifestaciones políticas, no pueden estar haciendo cumpleaños, matrimonios, aniversario de alguna asociación, déjenlo para la próxima semana, esa sería una conducta adecuada que puede adoptar el ciudadano. Entonces nosotros como gobierno municipal los operativos van a continuar, aproximadamente 80 funcionarios salimos entre guardia municipal, espacio público y expendio de bebidas alcohólicas y 60 oficiales de la policía. La dirección de espacio público con aquel de bebidas alcohólicas estamos realizando el trabajo de control, el patrullaje de que no se estén vendiendo bebidas alcohólicas ni nada nocivo para la salud en el tema de respetar este decreto. Entonces nosotros nos hemos constituido ya en el segundo anillo de la avenida Grigotá, donde lamentablemente hemos encontrado cerca de 6 tiendas que han sido clausturadas. Ha habido algún tipo de decomienzo y también un poco de destrucción de productos que ellos tienen que entender de que no es el día ni el horario para poder realizar la comunicación de estos productos. Estamos ahorita aquí también en el Ipermaxi, el segundo anillo de la Piraí y tenemos a bien informar de que están cumpliendo con toda la normativa y eso también es digno de felicitar porque están todo lo que son las bebidas alcohólicas, cerveza, vino, whisky, están completamente tapadas y han puesto un letrero respetando el auto de buen gobierno. Entonces esa es la manera que el comercio debe respetar esta situación y eso también aprovechamos la oportunidad para que los ciudadanos puedan entender. Tanto el ciudadano como el local debe respetar hasta el lunes del mediodía el no estén de bebidas alcohólicas. Darnos un breve descanso de aquí a unas 3 horas para ir a almorzar, posteriormente continuamos en los diferentes sectores de nuestra ciudad. Estamos hablando de las diferentes villas, plan, lo que es Palmazola, todos esos sectores se van a empezar a hacer los controles. El municipio siempre acompañado de la policía. Por favor vivamos la fiesta en paz, no nos hagamos la vida imposible nosotros mismos. Lamentablemente la función del municipio y de la policía es desrealizar el control y desancionar. No consideren de que somos las personas malas en este bairro, simplemente de que estamos cumpliendo la misión que nos ha hecho. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En una acción integral entre el gobierno municipal y la policía boliviana realizando el trabajo de control y patrullaje de que no se esté vendiendo bebidas alcohólicas ni nada nocivo para la salud en el tema de respetar este decreto. Entonces nosotros nos hemos constituido ya en el segundo anillo de la avenida Grigotá, donde lamentablemente hemos encontrado cerca de seis tiendas que han sido clausuradas. Ha habido algún tipo de decomiso y también un poco de destrucción de productos que ellos tienen que entender de que no es el día ni el horario para poder realizar la comercialización de estos productos. Estamos en un auto de buen gobierno, entonces nosotros aplicaremos la norma correspondiente con el informe también de la policía y se procederá a la devolución o a la destrucción según diga la norma, ¿no? Por favor, vivamos la fiesta en paz. No nos hagamos la vida imposible nosotros mismos. Lamentablemente la función del municipio y de la policía es de realizar el control y de sancionar. Simplemente de que estamos cumpliendo la misión que nos ha encomendado el mismo pueblo. ¿Qué? ¿Dime? ¿Qué? ¿Qué? Tenemos 1.300 funcionarios municipales para seguridad, control y emergencias. Hoy me acompañan nuestros bomberos, nuestras guardias municipales, nuestros representantes de espacios públicos de movilidad urbana, todo un gran equipo que estará atento y pendiente de usted el día de las elecciones. Hemos habilitado las 15 subalcaldías en sus barrios, en los distritos, para atender posibles conflictos, pero también estarán monitoreando las medidas de bioseguridad que usted no debe olvidar. 1.734 cámaras de vigilancia en avenidas y recintos electorales, colegios municipales, a disposición de resguardar la seguridad de todos. Asimismo, tendremos atenciones médicas y de emergencia. Tendremos 204 médicos o personas en las brigadas médicas municipales. Tendremos habilitados 16 centros de salud integral de 24 horas. Tendremos habilitados nuestros hospitales de segundo nivel. Asimismo, estarán nuestros servicios de emergencia. Son 15 ambulancias para las emergencias durante este día. Tendremos los números de emergencia o consulta el 812-5700, el 3366-067 para cualquier situación que usted requiera. Asimismo, el apoyo de todas las cámaras de bioseguridad estarán a disposición del órgano departamental electoral para el control y tener una fiesta en orden y democrática.